qué onda chicos cómo están bienvenidos a un blog nuevo el día de hoy estoy bueno como siempre con ustedes cómo está el día de hoy relajados como nosotros estamos aquí en parís estamos en el jardín del palet guayar que es uno de mis favoritos y muy bonito y hace bajo la temperatura temperatura del día de hoy no es que hay mucho mejor último blog que vieron estaba haciendo calor pero al día siguiente hizo su madre calor o sea mucho calor ven se fue a trabajar como les había contado todo el día que rico el aire acondicionado en el trabajo así super bien yo me quedé en casa y estuvo súper pesado porque estuve encerrado de hecho tuve las ventanas y todo cerrado porque nuestro depa es fresquito y es fresquito si lo dejas cerrado si no entra como el aire de afuera exactamente o sea si había si hubiera abierto las ventanas para que correr el aire no entraba aire caliente así que lo dejé cerrado yo tenía el ventilador adentro y pues ahí me la pasé y la verdad que si me aburrí un poco de estar todo el día solo pero pues nada yo resguardado yo dije yo no pongo un pie afuera con este calor estaba intenso se los juro y hoy en la mañana nos levantamos y estaba nublado estaba lloviendo estaba haciendo aire frío me levanté con la lluvia estábamos a 18 grados en la mañana y ayer estábamos casi a 40 grados o sea la locura qué está pasando en serio es una locura pero ahora ya el clima está como a 25 26 grados estamos muy bien si hoy está haciendo ya un día relajado está como medio raro pero ya no está haciendo tanto calor de hecho ya no va a ser tanto calor solo fue ayer pero si está siendo agradable miren y algo que me encanta de este jardín del palé guayal es que aquí hay una fuente grandota donde siempre viene la gente a sentarse a disfrutar a leer y todo y me gusta mucho lo que pasa es que todo está rodeado completamente por un edificio si lo pueden ver miren allá continúa y allá enfrente todavía entonces está como encerradito el lugar yo siempre he notado que este este lugar no es tan turístico como tal fíjate que se ha hecho más turístico después de tiktok instagram porque hay muchos creadores que en parís que se vio aquí es cierto emilín parís grabaron en este en este jardín pero también reels y tiktok se visto mucho de gente que hace aquí entonces como que se ha hecho más común porque cuando recién llegamos a parís yo recuerdo que aquí siempre estaba muy solo no había gente y era como muy de los mismos parísinos o la gente que vivimos aquí saben me cuesta identificarme como parecido a mí pero pues en realidad si somos aquí vivimos pero la verdad que está muy bonito está muy agradable y siempre está en primavera se llena de flores bien bonita y casualmente venimos aquí a donde se supone que trabaja emilín parís que les dije que están grabando ya la tercera temporada pero no sabemos dónde no sabemos nada ahora no ha tocado ver nada de la grabación y no hay nada aquí yo creo que si deben de seguir a no la temporada spoiler se salían trabajar de aquí no de aquí es verdad entonces yo quiero ir a ver dónde están grabando pero no me ha tocado no pudimos no hemos podido ver dónde están miren chicos arriba de este edificio parece un bosque literal o sea y eso debe ser la terraza de alguien no ven sí seguro hasta puede ser como la terraza del depa de abajo es que vean nada más imagínate creo que en parís hay gente que tiene exageradamente mucho mucho dinero pero mucho mucho dinero y a veces pues no sé como que es difícil saber dónde viven o sea este tipo de cosas te lo pueden vivir en cualquier lugar como que no hasta puede ser en un edificio como muy chapa como pero no algo básico y tienen como el depa de lujo hasta arriba y el penthouse y todo para mí será por siempre un choque cultural muy grande como los domingos se vuelve parís una cosa tan vacía para los franceses el domingo es sinónimo de no salir de la casa de relajar y así o sea yo sé que lo he mencionado en diferentes vídeos desde hace mucho tiempo pero les juro que hasta ahora es de las cosas que más me sorprenden porque pues yo como mexicano el domingo era es incluso te vas desde temprano que sales a desayunar con amigos o con tu familia y así y encontramos una tienda de ropa muy peculiar está chida no oye si me gusta o sea hay como de diferentes estilos no pero está súper padre me gusta esta blanca ya no les grabé porque estaba el señor ese sentado ahí en la puerta y la verdad es que no entendimos si estaba abierto o cerrado porque había una silla bloqueando la entrada pero le estoy diciendo bien que creo que esta tienda de ropa media rara entré con mireya hace mucho tiempo una vez está interesante chicos oigan miren el día de hoy ya es otro día de hecho me invitaron a una pasarela a una pasarela de una marca muy cool la verdad es que me encantó cuando me invitaron y de empezar a descubrir la marca me encantó muchísimo y ahorita estoy en camino ya para llegar la pasarela de weisheng parís que está súper cool la verdad la ropa ya había visto varias de sus prendas tipo en instagram y así la verdad es que estaba muy muy padre estoy muy contento ay a ver si no están aquí estoy muy contento de ir a la pasarela y fíjense que va a empezar esta semana un montón de cosas sobre pues moda masculina en parís así que estoy muy feliz de que me hayan invitado por favor Gracias por ver el video 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 Ya hay un montón de klik tokkers conocidos celebridades que han llegado a París he estado viendo en las redes ahorita vamos pasando justo al lado del parc Hayes Partis y hay unas personitas afuera esperando yo creo que se están esperando a que salga alguien luego hay cuentas en TikTok bueno sin TikTok pero también Twitter que te dicen en donde se hospedan los famosos cuando hay algún famoso que llegó a París y te dicen quién y no sé qué, pero sabes esta vez creo que han estado como un poquito flojitas las redes no nos han contado bien qué hay o dónde son los eventos la otra vez estaba muy movido, ¿verdad? los ratos te decían dónde eran las pasarelas y así, pero esta vez casi nada, así que no he podido ir miren, ahí están todos los chulavos esperando, yo no sé a quién, quizás no sé la verdad no tengo idea de quién pueda estar ahí miren, y aquí andamos paseando por la Plaza Rondón que no nos había tocado para nada hace mucho tiempo pues que no pasáramos por aquí pero siempre es muy agradable venir, siempre ves un montón de gente haciendo TikToks y haciendo cosas, porque es como una explanada muy bonita y muy reconocida hace muy poco tiempo aquí en Bulgari en esta parte de aquí hubo como un evento y vino Lisa de Blackpink Anne Hathaway y no sé quién más entonces aquí anduvieron y eso sí súper, saben pero la verdad que me dio flojera venir acá yo soy muy fan de Blackpink me encanta Blackpink y siempre me me ha dado mucha curiosidad ver a las Blackpink cuando están aquí pero obviamente saben cómo son los fans del K-Pop hay muchísima, muchísima gente que se lanza cuando vienen los Blackpink o cualquier grupo de K-Pop así que sabes había mucha gente para ver a Lisa de Blackpink pero vinieron a un evento por aquí ya llegamos a casita es impresionante como estas ventanas bloquean el ruido ¿no? cuando las abres se pone el ruidajo oigan y de pasada ven usted compró unos autotest de Corona este porque se quiere hacer para estar seguro pues negativo resultó negativo pareja negativo ¿no sabes que es negativo pareja verdad? no así dicen los policías en México por el negativo pareja negativo oigan pues no no tiene todo lo agrego en la lista de datos que no me importa a ver qué malo qué mecha no oigan pues Benito no tiene bichito qué bueno ¿verdad? no espero que ya te sientas mejor que te recuperes si me voy a sentir mejor y me voy a recuperar 100% para este fin de semana que no trabajo sí este fin de semana es la gay pride en París estamos un poco tristes porque anuncian lluvia y es un desfile en la calle obvio entonces espero que cambie ¿todavía dice lluvia? 20 grados con lluvia ¿y cuánto? 80% probabilidad de lluvia oh my god bueno ya veremos a ver qué tal ay bueno pues hasta aquí les vamos a dejar este vlog qué bueno que pudieron acompañarme esta semana a hacer diferentes actividades creo que les voy a poder estar enseñando más cositas del fashion week para que no se despeguen del canal y bueno pues nada voy a estar esperando leer en sus comentarios qué es lo que más les gustó de este video así que compártemelo allá abajito ¿sale? les mandamos besos grandes hasta donde estén y nos vemos en el próximo video bye 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 Y...